Queridos amigos, empezamos la tercera lección que dedicamos a Karl Marx, un buen santo padre del siglo pasado. Como Karl Marx todavía hoy es un punto candente, quiero recordar que estamos estudiando Antropología Crítica y que Marx, como estudio de la Antropología, nos interesa desde el punto de vista filosófico. Bueno, él estudió Derecho pero de mala gana, quiso ser siempre o historiador o filósofo y en realidad, ya por influencia de Engels, como saben, se dedicó a la economía filosófica o a la filosofía de la economía. Pero en sus obras, que siempre son fáciles de leer, fáciles de leer y además se leen con gusto porque escribe bien Karl Marx, en sus obras nos encontramos con unos temas que son vitales para la Antropología y por eso lo estudiamos no tanto como antropólogo como como pensador de la Antropología. Quiero que recordemos que Karl Marx nace en 1813, principios del siglo pasado, acabada la Revolución Francesa prácticamente y los tiempos napoleónicos y muere en 1883, es decir, que hace 100 años que murió, como ustedes recuerdan, y se celebró su centenario hace pocos años. De Karl Marx, por tanto, como estudiador del hombre, diremos solamente tres o cuatro expresiones que afectan directamente al estudio que estamos haciendo. Marx, poco a poco, puesto que evoluciona mucho en sus escritos, fue viendo que para que el hombre se libere, y esto ya es importante, partamos, por tanto, de la liberación del hombre. Como ven, estamos en Antropología. Para que el hombre se libere, son necesarias una serie de condiciones. Entonces, si partimos de qué, pongo las fechas para aquellos que sean dados a perder de vista a veces las fechas, puesto que el siglo pasado es un siglo interesantísimo, prácticamente lo estamos estudiando nosotros este año, en cuanto a Antropología. Si decimos que para que el hombre se libere, hace falta que, ya hemos insultado al hombre, porque estamos diciendo que el hombre no está liberado. Si yo le diga a uno, para dejar de ser tonto necesitas, ¿qué le acabo de decir? ¿Qué es tonto? Pues para que el hombre se libere, son indispensables una serie de premisas y de condiciones que vamos a estudiar según Marx, y que Marx estudia a lo largo de su obra o de sus obras. ¿Es que el hombre no está liberado? No, y lo veremos enseguida también en la obra. Contra la liberación del hombre está una palabra que ha de quedar aquí escrita para toda la clase, y que es fundamental en Marx, la alienación. Alienar, alienus, en latín significa enajenar. El hombre, alienado, es el hombre ido de sí. El hombre que no está en sí, lo cual es interesante. Y ya verán ustedes lo que da de sí esta filosofía en las manos de Marx, que repito, se contaminó tanto de la economía en la última parte de su vida, que la filosofía le quedaba un poco pequeña. Pero así y todo, así y todo, la forma de pensar no libre que tenía Marx le llevó a esta idea de alienación, que es una palabra que ya está de moda en todos los ambientes del mundo. No es suya, como tampoco lo es el opio del pueblo del que hablaremos, pero sí lo utilizó muy bien. La alienación en Toys Rung la dijimos hace 15 días a través de Feuerbach. ¿Se acuerdan? Feuerbach es un poquitín mayor que Marx, es el maestro de Marx. Feuerbach es el hombre que hizo la crítica más demoledora que se ha hecho jamás sobre la religión. Besen des Christentums, la esencia del cristianismo, le dio pie para estudiar en profundidad lo que es el desastre que arma la religión siempre que se presenta. Para aquellos que sean nuevos en el curso, les quiero recordar que, aunque se digan cosas de esta categoría, presentan abultadamente idióticas, son siempre susceptibles de ser pensadas seriamente. Cuando se presenta la religión siempre arma desastres. Y uno ya se arma, ¿qué está diciendo esto? Bueno, pero es que esto es verdad. Para bien o para mal, la religión siempre arma desastres. Y Marx dirá, es el primer desastre y el primer punto de alienación del hombre. La cosa que más aliena al hombre, enajena al hombre, en Toysert, la cosa que más aleja al hombre de sí, es la religión. Pónganlo ustedes en interrogante, verán. No es verdad que la religión fácilmente es lo que más enajena al hombre de sí mismo. No es verdad que hay hombres que conocemos, quizás nosotros mismos, que sin religión sería mucho más sí mismos que lo que son. O sea que Marx, desde el punto de vista de la crítica religiosa aprendida en Feuerbach, nos llevará a hacer una crítica de la religión en cuanto la religión, a eso voy, en cuanto la religión es utilizada por el hombre para comodidad suya, es decir, aquel hombre que no se atreve a enfrentarse consigo mismo y que no se atreve a emprender su propia edificación, este hombre se apunta a la religión. Es decir, que la religión es aquel lugar donde se congregan los hombres que han abdicado de sí mismos. Y la no religión, el ateísmo, es aquel lugar donde se congregan los hombres que están dedicados a la tarea de su propia construcción. Habría que apuntarse a este clan, evidentemente. Según Marx. Pero repito, ven como estas cosas tan tremendamente dichas son puntos de partida para reflexionar. Marx no pensaba jamás hacer el servicio que ha hecho a la religión. Jamás. Porque ha ido desmantelando poco a poco, implacablemente, todo aquello que llamándose religión no lo es. Y sin querer ha ido despojando a la verdadera religión, que es la de cualquier hombre sincero, de toda añadidura, de forma que lo que es esencialmente y casi casi mónicamente, de monos, casi casi unitariamente religioso, aparezca. Vamos a intentar, pues. decimos que para que el hombre se libere, luego no está liberado, se necesitan unas condiciones. ¿De qué se ha de liberar el hombre? El hombre se libera de su alienación. ¿Qué es alienación? Alienación es la capacidad que tiene el hombre de irse de sí. El hombre es un huido de sí mismo. El hombre se dedica a mil cosas en el exterior y descuida la única cosa que le puede liberar, que es el conocimiento y dominio de sí mismo, como ya decía Sócrates. O sea que la cosa viene de lejos. Y repito, ya podríamos hacer aquí un examen para los que estudiamos antropología. El hombre que se va de sí, por mucho que sepa por ahí fuera, si no se sabe así, no sabe nada. No sabe nada. Marx no entrevió que lo que él decía hace cien años sería, después de cien años, en nuestros tiempos, uno de los tormentos, las púas que nos comen el corazón de la humanidad del siglo XX o ya del siglo XXI. Estamos dominando todo el exterior. Ya nos ponemos a Marte y Saturno en el bolsillo. ¿En el bolsillo de quién? De nadie. ¿Para qué quiere el hombre ser dueño de las estrellas si las estrellas no tienen dónde colocarse en el hombre? Porque no hay hombre. Es un problema de antropología el que padecemos. Un problema del ser del hombre. Y lo hemos de entender de una vez. Y ese ser del hombre, qué curioso y qué vergonzoso, está siendo tan alienado hoy que todavía, tanto las iglesias del mundo como los gobiernos del mundo se atreven a decir públicamente, y no hace mucho tiempo que lo han dicho muy cercanos a nosotros ciertos gobiernos, se atreven a decir públicamente que el problema del mundo es un problema de economía y de justicia. Mira, o nos toman por idiotas o lo son ellos. El problema del mundo es el de Diógenes. Iba por la plaza, que estaba así, el agora de Atenas, así de gente, con una lámpara, una linterna. ¿Y qué pasa? ¿Qué buscas? Seto en Antropon. Estoy buscando un hombre. Eso estoy buscando. Con un candil. El pobre, el idiota de Diógenes. Idiota. Iba en la plaza de Atenas buscando un hombre. ¿Pero cómo se atreve un gobierno de no sé qué a decir que el problema es de justicia y de economía? No. Para que haya justicia y economía ha de haber alguien que tenga el problema de la justicia y la economía. Y ese alguien no existe. Ese alguien es el hombre y no existe. Por tanto, hemos de hacer un hombre. A ver si Marx, a fuerzas bofetadas, nos logrará hacer ver cómo debe ser, o por lo menos, cómo no debe ser el hombre. Y repito una vez más, estoy hablando con Marx, de las religiones y de los gobiernos. Kors, que es un investigador alemán, decía, en la evolución de Marx hay tres peldaños. Tres, que son fundamentales. Empieza desmantelando la religión. Eso es de Feuerbach, copiado por Marx. Primer peldaño. Pero mientras ataca la religión, se da cuenta de que encima, por debajo de la religión, hay otro estrato en el cual también suceden cosas detestables y lo va a desmantelar. Es la filosofía. Piensa mal la filosofía y ataca la filosofía, sobre todo la hegeliana. Tercer punto. Mientras ataca la filosofía, se da cuenta de que además, por debajo de la filosofía, hay una existencia real y concreta que llaman el Estado y que éste también debe ser desmantelado. El Estado de clases, ya saben ustedes. Ahí está el fuerte de Marx, en el tercer peldaño. Primero, ¿cómo ha llegado? Primero, dice, el primer enemigo del hombre, el que lo aliena fundamentalmente, es la religión. Metiéndose con la religión, se da cuenta de que también la filosofía aliena al hombre. Y al final, llega lo concreto y dice, y el Estado está todo organizado, el del siglo pasado, para desentenderse del hombre. Mejor dicho, para hacer que el hombre se desentienda de sí mismo. Hay, por tanto, una evolución de la religión a la filosofía y al Estado. Y ahí terminó Marx, el año 83, con todo su gran manifiesto y el Capital, que son sus últimas obras, diciendo y demostrando cómo el Estado ha de ser cambiado radicalmente. Claro que el Estado es malo precisamente porque es un Estado confesional, es decir, un Estado de creyentes o de religiosos. Empecemos, pues, con la primera filosofía y retengamos otra vez la idea de la liberación. El hombre está esclavo, está encadenado. Y este hombre está encadenado no por unas cadenas visibles que ponga la política o el Estado, sin más, sino que está encadenado a su propia alienación. El hombre es un ser muy dado a irse de sí mismo, de excursión hasta Marte, eso no lo sabía Marx, o hasta Saturno. Y en la excursión, que es un poco larga, se le va la vida y cuando vuelve, vuelve vacío como se había ido. O sea, nos preguntamos, vamos a Marte, lo de Marte es seguro, pero ¿quién va a Marte? Nadie. Nadie. La respuesta de Ulises, ¿verdad?, entre los gigantes. Cuando le preguntan, ¿tú cómo te llamas? Y él concesó, ¿Utis? Nadie. Yo me llamo Nadie. Eso define al hombre. Hay hombres que van a Marte y vuelven a preguntar, ¿quién ha ido a Marte? Nadie. Hemos estado diez, pero no ha ido a nadie. Estamos vacíos de nosotros mismos, el que va no va, porque no es, y el que no es no va, evidentemente. Por eso estamos, por tanto, haciendo una excursión al exterior de nosotros, yéndonos. Parece ser, Martes lo intuyó, Martes lo intuyó, que todo está organizado, la religión también, para favorecer y facilitar este viaje del hombre fuera de sí mismo. No hay tarea más urgente que la de la construcción del hombre, pero como todo el mundo sabe que esto es difícil, el particular, y el Estado y las religiones saben que si esto se lograra, el Estado y la religión son inútiles, entonces todo el mundo tiene interés en que el hombre se vaya de sí. El propio hombre, porque es cómodo irse, lo difícil es venirse. El Estado, porque lo cómodo es mandar a gente que no es, borregamente, se gobiernan. Y la Iglesia, también, la cosa es infiltrar miedo y inventarse dioses para vivir de los dioses que uno se inventa. Es decir, todo el mundo está interesado en que el hombre no crezca. Y ahí está. Estaba, porque ahora ya ha empezado a crecer, parece. Alienación. Retengamos, pues, la palabra. El hombre es un alienado. Luego lo veremos desde otros ángulos y de otras figuras que Marx utiliza magníficamente. La primera alienación del hombre es la religión. Así, por tanto, la liberación del hombre se hace empezando por la primera crítica, la religión. Y ahora leemos unos textos sobre la religión. Para los que le tengan simpatía a Marx, quiero recordar, y hay que hacerlo siempre cuando empezamos con estos temas, quiero recordar que cuando se dicen textos de Marx contra la religión, los marxistas, que normalmente no han leído a Marx, los marxistas suelen decir, esto no lo dijo Marx, por tanto, leeré el texto directamente. No sé por qué, es que no tiene sentido, que los marxistas se empeñen en que Marx no atacó tan furiosamente la religión, porque se empeñan, porque ahora la religión vuelve a estar de moda. No seamos sinceros, además no lo está de moda. Y en segundo lugar, es que no hace ninguna falta la religión, ni sí ni no, para entender a Marx y para ver lo que él quiere. Marx habló seriamente sobre la religión. Primera frase, la crítica de toda crítica empieza por la religión.